Cuando cargé Cuando cargé Barsalona 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 Cuando cargé Cuando dobla su campana Y se quedó sin la vida al mar Comprate una salada Y en aquel momento Quiero Si apagó el sol Y volver a lanzar Y cabrón Que van las estrellas De los envíos Y su alma De la naturaleza Y su alma Y su alma Cuando cruzaste La radio Y tu tierra Y su alma De la naturaleza Y en la naturaleza Y de la naturaleza Cure In guns Me En el lugar de la monja Y en el lugar de la monja En Sevilla, en Sevilla los ataúd Puse un cristal y un hombre y los dos las comentaba ¿Por qué sacarme no puede la manera? ¿Por qué sacarme no puede la manera? La línea de propios compare De una nueva maderaientras que un eterno siempre ¿Por qué sacarte, encarados, am�� hijosuela? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!